muchas gracias presidente bueno se ha introducido este tema con la venia del señor presidente porque es un tema que tiene preocupados algunos y con justa razón el repudio el rechazo de la sociedad salvadoreña por el actuar de algunos políticos se está manifestando y querer prohibir vía decreto el que la gente esté indispuesta a disgusta contra la actuación de la asamblea es un poco complicado esto es duro realmente pero hay momentos en la vida que uno tiene que enfrentar sus consecuencias y ser estoico tener la cara para soportar este tipo de situaciones y hoy en día le toca a varios de ustedes y yo lo lamento pero es la población reaccionando ante las actuaciones que la gente cree que no son las correctas y que hay un cansancio hay un hartaz con la gente con la clase política y ahí estoy yo también en la clase política me involucro porque no me puedo no me puedo excluir no me puedo excluir así son principalmente el frente a ellos les gusta que las escuchen pero cuando uno habla están queriendo interrumpir pero esa es la situación colegas yo estoy seguro que si el presidente bukele no hubiera ganado esta elección aquí hubiera habido en el país una convulsión social la gente se hubiera manifestado en la calle y uno sufre esto y lo sufre la familia también le voy a contar una anécdota recién salido de arena cuando formamos gana con mi hijito de tres años estaba en una iglesia católica y se me acerca una señora y me dice que dios lo bendiga cuando yo le extiendo la mano y me dice yo le digo que dios lo bendiga me dice ella que dios la bendiga me dice que dios lo bendiga vendepatria eso me dolió lo sufrí y por eso entiendo a los que hoy están sufriendo esta situación yo creo que es la oportunidad para que reflexionen para que analicen y esto queda en cada quien la actuación que están teniendo de cara a la nueva realidad del país deben de analizarla como grupos parlamentarios como individualmente lo pueden analizar cada uno de ustedes y de verdad que yo no voy a celebrar que maltraten un diputado solo los llamo a la reflexión para que piensen analicen y ustedes sabrán lo que están haciendo con la conducción que están teniendo aquí en este pleno legislativo muchas gracias presidente que están teniendo aquí en este pleno legislativo muchas gracias a todos los